Recuérdame 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 Llorar Que aún su triste Canto te acompañará Hasta que en mis brazos Estén Recuérdame 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 Hoy me tengo Que mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame 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 Ella con su triste Canto te acompañará Hasta que en mis brazos Estén Recuérdame 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 Recuérdame